¿Qué es la Iglesia de Dios? Y es una dicha y es una alegría de poder estar junto con ella, vamos a hacer este día, este video, porque en agradecimiento a Dios, porque nos ha permitido poder estar con ella y poder junto con ella, poder cumplir su sueño de poder ser estos 15 años. Y estamos agradecidos con Dios, agradecidos primeramente con Él y ya lo que vamos a hacer, que todo sea la voluntad tuya, Señor Jesús, y agradecido porque nuestra hija está bien, creció, lo vimos crecer y ahora le damos gracias a Dios porque ella ha llegado a sus 15 años. Y estos 15 años que empezamos, que sea para la gloria y la honra tuya primeramente y agradecido por lo que has hecho. Te bendecimos, mi hija, este día y que todo lo que siga de aquí en adelante, todo sea para gloria y honra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 que todo lo que estamos haciendo, que sea bien para ti y que Dios te bendiga en este día y que la pases muy bien. Hasta cuantos años tengas, para mí serás mi princesa, mi bebé que tuve del primer día y hasta ahora eres mi muñeca hermosa. Te quiero, te amo. 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 Te quiero, te amo.